hola qué tal buenos días este aquí voy a preparar el pozole para mañana hoy es 30 ya 30 de diciembre ya mañana es último día del año y voy a hacer mi pozole y aquí tengo mis dos sellas de agua este es el pozole que yo voy a hacer el maíz solamente lo voy a coser con agua y le voy a poner cal eran como cinco libras cinco libras y le voy a poner una cucharada así de cal y por qué cal porque lo voy a coser se va a coser y después se va ya que está cocido lo dejo un rato que hierva y ya después la quito la sopa y aquí voy a poner los chiles también los pongo con agua este yo solamente uso yo todo aguantante le voy a poner chile pasilla voy a tener una rajadita que se les meta la agua y se asuavicen este a ver cuantos son hice dos cuatro son seis pasilla que viene siendo o muchos lo conocen como chile ancho y son seis guajillo que ya si me queda lo voy a coser desde hoy pero lo voy a hacer mañana este yo me gusta hacerlo reventado no me gusta de bote si me lo como pero bueno si he hecho de bote si pero no no nos gusta mucho pero yo he hecho de bote no más el verde no más ver si el verde si lo hago de bote pero hoy no voy a hacer verde que si compré un bote pero no yo creo que no lo voy a hacer este y y lo voy a coser lo voy a dejar cocido lo voy a después a lavar lo voy a tallar y le voy a quitar este le voy a quitar todo el pellejito ya cuando esté lavado les voy a mostrar cómo lo hago pues para las personas que no saben verdad porque yo pienso que la mayoría saben saben hacernos lo 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 este nomás lo dejo que hierva un ratito miren cómo quedó queda se le pone la puntita verde con la cama se ve feo pero ya cuando está cocido todo se le quita todo el pellejito y queda bien bonito bien limpiecito y ya se pone con agua limpia esta es agua de la llave porque la voy a tirar pero ya después le pongo agua comprada y porque aquí el agua no sirve nosotros vivimos aquí en california el agua no sirve para tomar este usamos para tomar pura o para las comidas pues pura comprada y este y ya pues para bañar los lavar los trastes todo eso pues de la llave pero la van a decirle entonces los chiles los lavo también los muero solamente con agua yo solamente le pongo agua al pozole y este y le lo muero le pongo ya hasta que el maíz se reventó le puso carne de puerco agarramos de costilla y agarramos de a mí me llegó la la llama de pura carne es como de bola pues yo no sé ni cómo se llama yo nomás la agarro como les digo no tengo medida solamente le le pongo a puro y si del el caldo del chile me queda descolorido le pongo más y miro que está quedando muy rojo le no se lo pongo todo y así y en este videíto quiero mandarle felicitaciones de parte de olga lópez a su nuera jessi está cumpliendo años mañana va a estar de manteles largos jessi tu suegra choyis te manda felicitaciones y un fuerte abrazo igualmente de la familia lemus recibe un fuerte abrazo y que cumplas muchos años más te desea tu suegra y te deseamos la familia lemus y ya cuando esté el maicito pues le seguimos ok pues ahora voy a estar en cambio de este este es el cuarto de mi hijo jason voy a estar cambiándole su colcha sus habas no se que hay que traer esta se me dice que se iba a traer las esta colcha es la que le regalamos de mira esta esta atorada no tengo las tijeras aquí no se que no pero ay no esta este ahi esta se la regalamos de de navidades de dinosaurios porque si lo pueden ver me gustan mucho los dinosaurios déjame lo que hay que trae porque no me traje sábana o si tiene no tiene pues vamos a darle que que no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.